Esto fue hace relativamente un mes. Estaba hablando con mi novio, porque cuando yo era pequeña, bueno, yo ya me veis que mido 1,50, ¿no? Me hicieron la prueba esta de la muñeca para ver que mi crecimiento estaba todo bien. Entonces él estaba diciendo, joder, pues yo tardé mucho, tardé en desarrollarme, yo siempre he sido como la más pequeña de la clase. Entonces él me dice, sí, sí, bueno, a mí me pasó lo mismo, que a mí hasta los 15, no sé, me cayó el pito de leche. ¿Qué? Espera, espera, ¿qué? Y yo le dije, que el pito de leche, ¿qué es eso? ¿Me estás vacilando? Y me dice, no, no, el pito de leche. Y digo, ¿qué es eso? Y me dice, pues a ver, que los tíos, cuando nos estamos desarrollando... ¿Qué? Llega un momento en el que el pito como que se retira para dejar paso al pito adulto. Como una bruga. Como si fuese una boa. Como una bruga y una mariposa. Gema pensaba que como si fuese el cambio de piel de una serpiente. Claro, claro, pero yo dije, pero yo al principio desconfíé, entonces yo lo busqué en Google y en Google salía algo parecido. ¿Pero existe lo del pito de leche? Claro, claro, Nani. Soy un el sé. Igual que los tíos, muchos, no saben nada sobre la regla, yo a lo mejor soy como un tío sobre la regla con esto. Y digo, y yo nunca lo he sabido. Claro, yo me lo creí. Y yo, ostras, qué fuerte. Y ya me dijo, mentira, es una broma. Lo que me hace gracia es que si lo hubiésemos jugado, se iba a casa pensando que existía el pito de leche. Hombre, tiene un crío, joder. No, hombre, pero ya, pero está preparada. A ver si le voy a duchar, se me va a quedar el pito en la mano. Un ramo, la calma con este.